Toño Gazzaniga, Alejandro me lo pones muy fácil, sin duda Toño, el guardameta que la temporada pasada pues significó prácticamente el descenso del Rayo Vallecano, si Toño hubiera estado en esa portería el Rayo Vallecano seguiría en primera división y sin duda Toño, yo apostaría por él en la portería el mejor Toño, lógicamente, por delante del mejor Gazzaniga Bueno, vamos a ver, ¿por qué tiene que jugar Gazzaniga? Hombre, yo creo que es evidente que ahora mismo es uno de los que mejor está, que mejor rendimiento está dando es uno de los futbolistas que mejor está jugando como portero realmente no recuerdo a otro portero con tan buenas intervenciones de los últimos años en el Rayo Vallecano exceptuando a Toño, pero bueno, Toño ya vivió su momento, Toño no le pasa, fue un jugador importante y yo creo que este momento hay que respetar a cada uno en su función y Gazzaniga es uno de los mejores, si no el mejor en los últimos meses de competición del Rayo Vallecano Empiezo a dar más motivos, aparte de ese, pues por ejemplo, a Toño le hemos visto en primera división hacerle paradones, por ejemplo, recuerdo uno a Negredo Maritas en la primera jugada, impresionante le hemos visto ante los mejores jugadores y sin desprestigiar la categoría en la que está ahora el Rayo Vallecano es segunda división y Gazzaniga, pues está sensacional, soy muy fan de Gazzaniga, seguramente el segundo mejor portero pero ahí ha estado Toño y ha estado ante los mejores de la liga, de la primera división Otro motivo por el cual le va a jugar Gazzaniga es por edad Toño ya, pues con la lesión y con su edad, pues le va a costar coger el ritmo de competición otra vez y estar a ese buen nivel que ha tenido otros años pero hombre, ahora Gazzaniga, realmente la edad que tiene, tiene una progresión y una espectacular va a ser un futbolista, un portero clave en lo que queda temporada sin ninguna duda y en el futuro la verdad es que se le espera un gran futuro a este guardameta que es joven y yo creo que por edad sin duda debe seguir jugando y está mejor que Toño ahora mismo Y sobre todo ¿por qué? porque es un portero regular o sea, todas las temporadas de Toño son regulares no hemos visto unas semanas bien, otras semanas mal, baremos no, no, Toño siempre ha estado a un nivel top de notable para arriba Gazzaniga al comienzo no fue el esperado y eso hace a Toño superar a Gazzaniga ese nivel regular que le hace ser de esos porteros que todo equipo quisiera tener en su equipo Y tampoco cabe duda que ha demostrado Gazzaniga el rayismo que siente al igual que Toño, no te lo discuto Bonet yo sé que tú estás defendiendo a Toño a capa y espada que es el capitanísimo pero hombre, dime tú que Gazzaniga no se ha ganado el respeto de la afición en estos últimos partidos con esta grande dosis de rayismo que ha demostrado cuando él anda a la bufanda es uno de los primeros que sale al césped después de un partido y es un rayista más y como rayista que lo ha demostrado ser en tan poquitos meses se merece el respeto de seguir jugando como titular Unión Rayo